Bienvenidos una vez más al segundo episodio de iZambe en Español. Su servidor Mr. Cheesy aquí con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, esta semana aquí en los Estados Unidos se eligió al presidente Donald Trump. Si lo han visto en las noticias, ha sido una ronda de desmadres por todos lados. Y pues la gente está haciendo su desmadre por todos lados. Pero qué locura, qué locura. No quiero estar hablando de políticas, pero aquí yo voy a estar comiendo mi pizza. Y vamos a jugar a iZombie. En el último episodio estábamos con... ¿Con qué estábamos? Oh, me quedé trabado aquí. Ok, vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Y me recuerdo que tengo que hacer. Oh, no. Vamos a ver. Oh, sí, sí. Hey, hasta para acá. Ok. Me recuerdo que tenía problemas con el ratón. Apúrate. No, ya me mataron. Sí, ya sé que es lo que tengo que hacer aquí, pero... Otra mordida. No, no, no. Cada vez que le muerdo la pizza tengo que limpiarme los dedos porque si no se me va a poner todo grasoso el ratón. No te preocupes. Si tienes hambre ahí, tú come también conmigo. Agarra tu plato y... Vamos. Bueno, como le estaba diciendo al principio del episodio... Ay, me voy a ir para acá. Esta semana ganó, como le dicen, danos trompas. Oh, what? No. Oh, no. Agarra. No se te ponen atención. Ok. Tengo que poner atención. No, 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 no. Ok. ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! Ok. Los que no saben... Como le digo... Yo soy de California. Y este... Ok, dale, dale, dale. No, 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 ya la tenía. Ok. Soy de California. Nacido aquí. Y mi español no era tan bonito que digamos, ¿verdad? Cuando empecé estos... Vídeos en español bien románticos. Hablando así. Tú sabes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Quítate! Ok. Mi español no era tan bueno. Y, um... Es que hace lo que tengo que hacer, pero no me... No me da todo. Espérate, espérate. Ok. Ok. Y durante estos años que estoy haciendo estos videos en español... Mi español no ha perfeccionado, pero ha sido un poco mejor. ¿Verdad? Eso. A ver, vamos a hacerte por acá. Ok. Mi español no ha sido tan bueno. Y este... ¿Verdad? Porque, you know, mis padres, pues... Son de Guatemala, ¿verdad? Pero el español es un poco diferente aquí en los Estados Unidos de aprenderlo, especialmente a los amigos y de la escuela. Y, pues, el español aquí en los Estados Unidos está todo raquítico, todo mocho. Una clongomeración. Una mezclada de un montón de variaciones de español. ¿Verdad? ¿Me entienden? ¿Me entienden? A ver, a ver, a ver. Tú, follow me. Primero. Follow me. Follow me aquí. ¿Ok? Tú me vas a seguir. Ok. Te vamos a agarrar al otro morro de allá arriba. Espérate, espérate. Todavía no. Todavía no. Agarrante para acá. ¡Atácalo! Eso es todo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Este por acá comenzó. Ok. Y, pues, el español que yo aprendí, pues, fue totalmente diferente. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y, pues, el español de todos ustedes, pues, es totalmente diferente a lo que yo estoy diciendo. Bueno, y así está la cosa que, pues, tú sabes, este... Mi español es más raro. Otra mordida a la pizza, pues, otra mordida. ¿Por qué le voy a dar? ¡Quítate el queso! ¡Ajú! Ok. Bueno. Mira. Tengo que pasar a este nivel. Porque el último episodio también me queda así. Me ha torcido, ¿no? No supe qué ser. Pero aquí vamos, aquí vamos. Calma. Aquí no pasa nada. Mira. ¡Al ataque, compa! ¡Eso es todo! ¡Mmm! ¡In your face! Ya lo hice, ya lo hice. Mira, vente. ¿Ok? Si este episodio les está cayendo mal porque estoy comiendo cuando estoy comentando, por favor, déjenme un like ahí abajo. Yo te quedé, disculpen. Es que tengo mucha hambre. Ya me estaba desmayando y no puedo esperar más. Por favor, les pido que me perdonen. Este, déjenme saber en los comentarios qué están comiendo ahorita. ¿Ok? Ok. Ok, voy a dejar de hablar y masticar porque eso es puerco. Eso es ser puerco. Eso es cochino. Ok. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, este vato aquí. ¡No, no, 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 no! Ok. Otra vez, otra vez, otra vez. Ok. Vamos a ganarle a este vato. Eso es todo. Vamos a agarrar este mensaje aquí. Vente para acá tú también. No te me aguites. A ver, vamos a hacer follow me. Ok, todos para acá. Mira, vénganse para acá. A ver qué tan. Ok, aquí se va a morir alguien y yo no sé quién, pero vamos a ver. No, 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 espérense, espérense. Háganse para acá, papito. Háganse para acá. Ok, ok, ok. Ok, vamos. Cuando se vaya ese vato para allá. Órale. Ok, 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 ok. Todo bien, todo con calma aquí. Aquí no pasa nada. Entonces, este es totalmente diferente a los otros zombie games que he jugado. Especialmente como la... A ver, he jugado Resident Evil PlayStation 2 y 1. He jugado Plantas contra Zombies. He jugado Walking Dead. Y otros varios que no me recuerdo, pero ahorita este es el único que estoy jugando ahorita. Porque pues ya venga, soy adulto y no tengo tiempo y pues por espenas tengo tiempo de comer, como estaba viendo, pero ahorita todavía sigue. Ok, ok, ok. Y si en cualquier momento les ofendo con mis palabras en inglés, por favor, perdónenme y pongan mi like ahí abajo. Ok. Aquí vamos. ¿Puedo agarrar estos vasos primero? No, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pírate. Oh, sí, sí. ¡Ay, madre! Espérense, háganse para acá. Con calma, con calma, ya venga, así se hacen las cosas, todo planeado, todo bien, aunque, ok. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué? ataque y ella usted para vamos nadie se me escapa ahora ya los gané a todos para su meta compadre para su meta ok una más porque no los quiero aburrir sobre tuve que tener otra mordida que tuve que echarle otra mordida a la pizza no se preocupen es pizza delgada no voy a engordar los que están preocupando gracias por su preocupación que le damos un nivel uno más uno más un nivel más uno de santistas working anti-zombie super web en amén dice o no el científico o el 100 el cientista si no el científico mayor está trabajando en una en una arma super arma contra zambi híjole estos datos tienen pistolas ahora ok enter y en este mes es un espacio quien es el científico que necesito de infestarlo lo más control pronto posible olebo va a chafard garg de a ver y de ingreso hoy de mano ok a chao sí ok gracias hoy vamos entre el mundo una vez hay madre ¿Qué pedo va a hacer aquí? Ok, ok, ya veo, ya veo Ok Tengo que quedar un poco callado No, no, no me voy a sacar el seto Quítate de la jalea Ya la agarré Hazte pa' acá, feo Aquí la vamos a dejar, amigos y amigas Gracias por ver No se les olvide un like Y por favor, respiren así Cada vez que digan una frase o una palabra Con sus amigos, o con sus padres O con sus abuelas, o con sus hijos Gracias por ver Nos vemos para la próxima Goodbye